Bueno, a ver, vamos a chequear cómo viene el tema del paro de hoy. Esta información tenés que saber para tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Hago lo que tenía previsto hacer? A ver, ¿qué servicios estarán afectados? Colectivos y trenes hasta las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, para garantizar la vuelta a casa de quienes se hayan manifestado y también de la gente que está laburando, a partir de las 19 habrá servicio de colectivos. Paran a partir del mediodía, recordalo, ¿no? En el caso de subte, hasta las 19. Hasta las 19. Es decir, también garantizan el servicio para que la gente se pueda movilizar. Bancos y comercios, hasta las 12 al mediodía. Ahora, hay que tener en cuenta en el caso de los comercios, los que sí se adhieren. Y hay que chequear en el tema de los bancos, si los bancos cierran, o bien hay guardias mínimas o hay entidades que directamente deciden no sumarse al paro, ¿no? Estamos hablando de los empleados. Servicio aeronáutico, suspensión total. Estábamos viendo lo que pasa en Aeroparque. No hay vuelos. Enseguida vamos a chequear lo que pasa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con esto estamos. Es información para que la tengas en cuenta. Y municipalidad cerrada. A ver, se supone que una municipalidad es la casa de todos. Está bien, hay un intendente que decide, por supuesto. Que ese intendente fue elegido por la mayoría de la gente, por supuesto. Es parte de la democracia. Ahora, si es la casa de todos, es de los que adhieren y de los que no adhieren. De los que eligen hacer hoy algún trámite y de los que eligen no ir hoy o, en todo caso, sumarse al paro. Bueno, el intendente de Pehuajó no solo se suma al paro, apoya al paro, alienta y agita a favor del paro. Sino que además publicó este video que vas a ver ahora, donde él mismo dice que, por el paro, municipalidad cerrada. Y que además, a los empleados no le vas a descontar el día.